Carico, vamos a ver los mejores 5 R6 Listo Romina Santiago, Región Latinoamérica, 15.4 Samuel Cabo, Región Latinoamérica, 15.4 ¡Aaah! ¡Hala, pará! Ahí, corazónito con las manos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Voy? El de Chiquizán Listo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok ¿Qué es eso? Este, barra de 35 libras Disco de 10 libras Disco de 25 libras Disco de 10 libras Que va aquí Y bueno Igual, igual a este lado Disco de 10 libras Dos Y disco de 25 libras Cinta métrica Cinta métrica Cinta métrica Baja de cabeza, muñeca Sí, ya Ok A ver, te veo Muñeca Ok Listo 10 a 13 10 a 13 Listo Barra 20 kilos 25 libras 45 45 25 35 35 35 35 45 46 1, 1, 2, 6, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Rubina! ¡Bien! ¡No puede la gente que no lo bajas con la obella! ¡No puede la gente que no lo bajas con la obella! ¡Baja, ma! ¡Abre, ma! ¿Qué pasa, ma? ¡Baja la obella! ¡Desplaza los pies! ¡Sube los dos! ¡Sube los dos! ¡Estoy bien la cara! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¿Qué es bien? ¡isin ok! ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos, Romina! Dale, dale, dale. Dale. ¡Dale! Dale. Vamos a dar. ¡Vamos, Rupina! Vamos, Samuel. ¡Duro arriba! ¡Aca de un chenco! ¡Dale, dale, dale! ¡Aca de cabeza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Duro, miss, ven eso! ¡Dale! ¡Dale, Camila, Camila! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Estás felicitado, está jugando de la trata. ¡Mira, mamá! ¡Dale, no me digan, ojito! ¡Dale! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Mira, Juan! ¡Llega, Juan! Otra, 문va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mina, dale! ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Dale! ¡Vamos, Samuel! ¡Dale, Sammy! ¡Patea duro! ¡Patea duro! ¡Saca la cabeza! ¡Eh! ¡Patea duro! ¡Patea duro! ¡Saca la cabeza! ¡Samuel! Dos minutos. Dos minutos. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Tenga dos minutos. ¡No, no hagas! Amé. ¡Vamos! ¡Vamos, Amo! Vamos, vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, se mueven, vamos! ¡Muevenla, muevenla! ¡Un 25, dale! ¡Se mueve! ¡No pierdas tiempo! ¡No, no pierdas! ¡No, no pierdas! ¡No, no pierdas! ¡Bien con todo 18! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos! ¡Un minuto, Samuel! ¡Dale! ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Sácalas que puedas! ¡Que no te queda tiempo! ¡Ven a sacar tres! ¡Dale! ¡Vamos! ¡5, 1, 0! ¡6, 1! ¡16! que no te queda tiempo aquí. ¡10 segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Matear a de uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atención de uno!